Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Tercer saludo. Estamos grabando en seco. Grabando en seco, ¿no? Porque aquí está el teléfono grabándola. La camarada es la que tenemos hoy. Miren, es que este volado es algo aprendido y yo no puedo, este volado está teniendo teléfono. Y nosotros saludando. Y nada. Ay, mi gente es linda. ¿Cómo han amanecido ustedes por allá? Espero que bien. Yo aquí estoy detrás de cámara. Ahora no voy a salir en el teléfono ahí que me miren, ¿verdad? Pero aquí estoy saludándolos, mi gente, contenta y alegre, ¿verdad? Que hemos amanecido con ganas y bien, bien de salud. Gracias al Señor, ¿verdad? A pesar que hay tantos enfermos a los alrededores, pero nosotros estamos sanitas gracias a mi padre, ¿verdad? Y espero que asisten ustedes allá. Que aunque a los alrededores estén los enfermos, pero a ustedes el Señor nos proteja y que no le llegue nada, ¿verdad? Esos son los deseos de nosotros acá, mi gente. Bueno, pues, y también les vamos a decir el videíto que están preparando estas chicas, mi gente. Ahí les van a explicar. Vamos a hacer, miren, unos huevitos picados. Aquí tenemos tomates, chile y cebolla. Aquí están los huevitos. Y vamos a usar frijolitos, miren. Miren qué ricos están estos frijoles para comer con pan. Ay, sí. O con una tortilla tostada. Pero vamos a hacer unas como dobladitas de harina. De harina, de tortillas de harina de trigo. Vamos a hacerlas. Así es. Con huevos, con frijolitos y huevos. Así que vamos a preparar los huevitos para... Los frijolitos ya los tienen preparados, ¿verdad? Sí, ya. Para no hacerlos esperar mucho. Ya los tenemos preparaditos ahí. La cebolla entera y se la voy a poner. Sí, puede ser de chiquito. Sí. Es niña cebolla. A veces llevan cebolla grande, ¿verdad? Sí. Y a veces chiquita. Pero como está la situación, gente, no puede estar una horita. Sí, no gusta. No, y este, como pasen así. Así se compran. Así como llevan ellos. Miren el tomatito. Uno está cerrado el mercado. Y el otro tomatito. No me pasa a mí, no. Sí, usted. Yo contenta que iba a comprar tomate. Tírele la cebollita ahí, ya, mamá. El volado ese, que no se queme, porque bien. Feo es cierto. Es que el aceite como quema rápido, se quema. Sí. No, pero bien rico cuando se pone la cebolla y el... Ay, pero con el otro aceite. Con ese yo no siento tan buena la comida. Es que todo lo que hace daño es bueno. Es bueno. Pues sí. Yo con eso siento tan insípida las comidas. Créanme que ahorita estoy como que estuviera en el hospital comiendo las comidas. Pero, mi amor, en vez de estar a empujar y empujar con dolores, ¿verdad? Vamos a comer así. Vamos a hacer este desayuno. De tiempo que no les enseñamos que el desayuno, ¿verdad? Así es. Pues en el desayuno prácticamente lo hacemos con fruta. Con papaya, con patanos ancochados. Es lo que estamos comiendo. Todo eso ya los hemos enseñado a ustedes. Ajá. Por eso es que no les hacemos casi los desayunos porque no queremos comer así comida muy pesada, ¿verdad? Sí. Pero ahora se los han antojado comer esas tortillitas con frijoles y queso. Para que se como quise... ¿Puede el papá? Ajá. Voy a pasar con permiso. Pase, señorita, es suyo el permiso. Con permiso. Pase. La locaria. Está modelando. Es que miren cuando uno pasa en medio de dos personas que estén hablando. Hay que pedir permiso. Y yo ahorita estoy platicando con ellos y vos venís a pasar aquí. No, con la Jessy estoy platicando también. Pues bien. Si no le dicen cómo, Libby. Con permiso. No se aburra. Entienda. Así le dicen a la gente. No se aburra. Corre, corre, corre. No se aburra. Ya le vamos a seguir enseñando, mi gente. Miren, ya están echando los huevitos. Miren. Así es. Vamos a hacer una rica dobladita de harina de trigo. Con frijolito y huevo. Con una cucharita. Con una cucharita sacarlo. Ya le echaron sal, hija. Sí. Adentro más está listo. Ajá. Que queden buenos de sabor. Que los frijoles, lo siento, algo simple. ¿Echamos más a los huevos? Pruébenlo ya cuando ya estén cocinos. No, pero es que ya cocinado no agarran sabor. Ajá. Mejor ahorita. No está hablando. Es muy corta. ¿Cómo el frijol está simple? Pues sí. Y las tortillas simples. Sí. Y que vaya el huevo simple. No, hombre. Vamos a esperar que estén los frijolitos, ¿verdad? Los huevitos. Ajá. Los huevitos. Ay, como está hablando de frijoles también. Pues sí, que los frijoles están simples. Sí, pero ya ahorita ya le echaron otro poquito de sal. Van a quedar ricos. Sí. Los frijolitos tienen ya su saborcito también. Simple, pero ahí están. Pero lleva... Se lleva cebolla, ¿verdad? Sí. Miren, los huevitos picados. Y aquí ya le vamos a comenzar a ponerle los frijoles a las tortillas. Les vamos a seguir mostrando. Así. Así es. Vamos a seguir mostrando.